Muy pero muy buenas noches tengan todos por ahí cada uno de ustedes antes que nada pues vamos a darle las gracias por ahí a Dios por permitirnos estar presentes aquí y de ahí pues también a la Virgen de la Guadalupe ya que en honor a ella pues de hace unos cuantos años para acá se ha venido implementando la tradición de hacer su rosario acá en las Tres Cruces y pues vamos a darles un aplauso a la Virgen ¿no? los que tengan sus manos libres y los que no pues de cualquier manera la intención es la buena y pues a todas las familias por ahí que hacen el honor de apoyar con diferentes aspectos ya sea monetariamente o algunos, comida, tamales, que se yo así que pues muchísimas gracias a todos ellos y pues vamos a llevarles las mañanitas ¿verdad? porque queremos que nos acompañen a cantar a la Virgen Santísima ¿sale? ¡Suscríbete! que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día que tú naciste nacieron todas las flores en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día murió levantarte de mañana mira que ya amaneció ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajártelo Una es para saludarte, la otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo y a la luz del día no veo Levantarte de mañana mira que ya amaneció